¡Hola! ¡Buenos días! Hoy voy a hacer mi primer vídeo de las revistas que yo me suelo comprar habitualmente todos los meses. Estas a veces suelen variar dependiendo del regalo que venga, yo creo que como todas. En este caso me he comprado la revista The Woman porque traía la espuma de baño de Rituals. Huele fenomenal, no sé si lo conocéis. Es un olor de arroz natural y como con cerezas. Arroz natural con leche y cerezas. Huele estupendo. Bueno, solamente por el regalo ya merece la pena porque si miráis en la web o en cualquier tienda, la espuma ya solo vale 8,50. Así que yo creo que hemos acertado. Después he comprado otra, que es la de Glamour, que me suele gustar mucho en este caso. La he comprado en el formato pequeño. También tengo un regalito que es un labial para los labios secos y agrietados y es fenomenal. Es de Carmes, ya le he usado yo más veces y hidrata fenomenal los labios. Y ya te digo, esta vale 2,50. No sé si os he dicho el precio de la otra, que son 4,95. Creo que sí. Y estas son 2,50, que también merece bastante la pena porque nos trae el regalito. Luego os explicaré los contenidos de cada una de ellas. Y la otra revista que me suelo comprar, ya sabéis que a Juanquillo nos gusta la cocina y compro la revista de Saber Cocinar. En este caso viene con otra de la de Saber Vivir, ¿vale? Que también suele estar bastante bien porque vienen cosas de salud, de alimentación sana y todas estas cosas. Bueno, la de Saber Vivir, que en este caso pues vivir sin dolor de espalda, que creo que eso es casi imposible. Pero bueno, evitar la acidez de estómago y la dieta de las proteínas. Y después, la de Saber Cocinar en sí, que en este caso vienen pues 65 recetas variadas. Y bueno, esta revista para mí tiene una historia de trasfondo y la compro desde hace mucho tiempo. Yo cuando una de las veces que yo he estado en el hospital, pues larga temporada, pues tenía un problema que no comía y me estaba quedando sin albúmina. Y bueno, no sé si sabéis, pero si te quedas sin albúmina, pues te quedas sin ningún nutriente en el cuerpo y o te ponen la nutrición por otra vía o te vas para el otro bar. Entonces, pues los médicos, a pesar de que yo tenía una enfermedad renal crónica grave, le dijeron a mi familia que como en el hospital no comía nada, que les permitían meterme comida que a mí me apeteciese. Porque ir a comer la comida en el hospital y devolver. Entonces, no tenía ningún hambre, ninguno. A mí me salvaron unos batidos que me recetaron, que sabían fatal, pero por mi salud me los tomaba. Y entonces, lo que hacía era comprarme revistas de cocina, ver los platos que había. Y como esta revista en concreto trae muchas fotos de los platos, pues si alguno me apetecía, tengo la suerte de que Juanqui cocina muy bien y tengo una amiga, mi más mejor amiga, Marita, como dice ella, que cocinaban para mí lo que les pedía. Hacían una especie de tren entre las personas cercanas a mí para que tuviera la suerte de que me llegara tiempo. Uno lo cocinaba, que era Marita, mi hijo iba a recogerlo a casa de Marita y lo traía al hospital. Juanqui bajaba, o sea, le iba a buscar abajo y me subía a la comida. Yo os aseguro que cada día me llegaba la comida caliente hasta la habitación del hospital. No sabré nunca cómo agradecer esto a ninguno de los tres. Así que desde entonces, pues, compro esta revista. Y comenzaremos con la revista Woman. Bueno, se lleva un poco de todo, porque mira, hasta lunares y cuadros también salen en muchas modelos. Luego se llevan o las faldas muy cortas o las mini. Las espaldas, para ir un poco arreglar, las espaldas descubiertas. Y, bueno, pues, la tendencia un poquito que conocemos todos de esta temporada. La verdad que esta revista tiene unas fotografías impresionantes. A mí me gusta mucho también por ese tema. Después nos hablan de belleza. Hay una entrevista a la actriz Iba Abouk, que hace algunos comentarios que, bueno, depende de cómo los leas pueden salir de contexto. Dice en concreto que su marido es de origen marroquín y ella tunecina, pero que son españoles de nacimiento y son españoles de exeto. Y que si no hubiera sido así haber nacido en España, pues serían moros como sus padres. No me parecen unas declaraciones propias, pero, bueno. Dice que lo importante no es su profesión, sino su familia. Después nos enseña tres maquillajes que suele tener ella para el día a día. Y, bueno, pues, después nos dan también, nos regalan un serum de ojos de Guerlain. Una muestra, vamos, a ver si la encuentro, bueno, igual la he quitado antes. Es un serum de ojos de Guerlain a base de miel. Y también nos hablan después de las tendencias, bueno, en principio. Hay también un artículo muy interesante que nos hablan de la papada. En el artículo dicen que las españolas somos las mujeres más preocupadas por este tema. Le llaman el efecto smartphone. No entiendo mucho por qué le llaman así, pero, bueno. Dicen que el 65% de las españolas, vamos, están preocupadas por este tema. Que tiene solución, bien con medicina estética o con cirugía poco agresiva o, dice, poco invasiva. Poco invasiva. Bueno, está interesante el artículo. Después nos hablan de tendencias de decoración. Nos enseñan unos casoplones dignos de revista, nunca mejor dicho. Y me llama la atención porque dicen que ahora se llevan mucho las casas prefabricadas. Que en España están triunfando. Las casas... Grandes casas, vamos, que no son una caseta de la huerta. Que son también unas casas grandes, espaciosas, con mucha luminosidad. A mí en concreto, pero bueno, es una opinión particular, donde esté una casa realizada de obra, pues... Bueno, a mí en concreto me gusta más, pero bueno, eso será para gustos. Y después, otra de las cosas interesantes que vienen en esta revista, son el mundo de la enología, del vino, cómo están las mujeres inserto en ellas. Nos habla de bastantes mujeres, como María José López de Heredia, que es la presidenta de las bodegas López Heredia, de las hermanas Cristina y Yolanda García, que son de las bodegas de Balduero, y así pues de bastantes otras. De las bodegas... Cristina Forner es la presidenta de las bodegas del Marqués de Cáceres. Y así relata una serie de mujeres. Me encanta, me encanta que las mujeres nos dediquemos a todo en general, ¿no? Que seamos especialistas de cosas que hace años hubieran sido impensables, y la enología es una de ellas. Yo recuerdo que cuando estudiaba, había compañeras que estudiaban enología, y todo el mundo decía que no iban a tener salida, y no recuerdo ninguna que esté sin trabajo y no trabaja en una bodega. También es verdad que Miranda está muy cerca de La Rioja, y hay muchas bodegas. Bueno, pues ahora os voy a presentar la revista Glamour, en el formato pequeño, pero bueno, el contenido la verdad que es igual que el del grande, y por el precio que tiene, que es 2,95, está muy bien. Bueno, también esta revista de Glamour habla de la moda, en este caso de las tendencias, igual menos de pasarela y más de los escaparates normales que podemos ver en las tiendas. Como no sé si veis, todos los colores rosas, en unas gamas pálidas, pero en diferentes rosas, los azules, y el verde que predomina en el verde menta. Pues nos habla más de moda, de bolsos de tendencia también, y nos viene una muestra de la colonia, bueno, del perfume, perdón, de Lancon Idol. Idol, ¿no? Se pronuncia así. Huele fenomenal. Ojalá lo pudierais sueler todas. Y todos. Luego otra cosa que he visto interesante, bueno, siguen con el tema de moda, con vestidos largos, los pantalones ya sabéis que se llevan anchos, tipo campana hasta en los vaqueros. Para las bajitas es un problema, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se lleva todo. Después hay un artículo bastante interesante, que son historias de Coco Chanel desde sus orígenes. que habla un poco de dónde proviene Coco Chanel y sus leyendas. Está interesante. Y después viene la zona de belleza, que nos cuenta un poco los tonos que vienen y estas cosas. y un artículo de una ilustradora que se llama Verónica que dice no creo en las musas, creo en el trabajo. Yo creo igual que ella. Me parece a mí que yo creo igual que ella. Al final el trabajo tiene su recompensa y si estamos esperando a la musa puede que venga o puede que no. Quizás que yo no sea un artista y no conozca esto de las musas y si lo del trabajo. Todo puede ser. Y seguro que pensáis diferente a mí muchas personas. Ahora vamos a hablar de la revista que os decía que venía con la de cocina de saber cocinar esta es saber vivir. Esta es una revista que si es verdad que el papel y bueno el contenido también es un poco inferior a todas las que hemos visto hasta ahora ¿vale? pero sí que hay cosas interesantes. Lo que más me ha llamado la atención aunque no me ha dado tiempo a a verla con plenitud pues nada nos habla un poco de dietas con proteínas menús proteicos y te van diciendo uno por cada día. Después te dan consejos porque existe el síndrome de las piernas inquietas yo lo tuve una temporada pero bueno también fue por la enfermedad y me ponían unos parches y se me pasaba pero la verdad que cuando cuando no puedes dejar de menearlas es verdaderamente desagradable. Te crea una ansiedad tremenda. Luego lo que os decía antes ¿no? las alergias de la primavera sé que en unas partes de España es como pega como más fuerte por aquí tenemos la suerte que no de hecho he estado escuchando a a la mujer del tiempo no me acuerdo en qué cadena lo vi que sí que hay unos niveles de alergia y de Madrid para abajo el índice era como el doble o así que de Madrid para arriba. Luego hablan de por qué se oyen pitidos en los oídos y te hacen un test hasta qué punto te afecta en tu vida cotidiana y entonces ya se convierte en un problema que hay que consultar con un especialista. Y vivir sin dolor de espalda. Yo creo que todos y todas en algún momento hemos tenido dolores de espalda o tenemos dolores de espalda y es complicado. Bueno, pues aquí te dan consejos posturales corregir gestos pues que hay que hacer ejercicio y todas estas cosas. También nos dicen que hay que hacer bueno desde luego que hay que hacer ejercicio eso lo sabemos todo y nos ponen una tabla de gimnasia que reduce y mejora las zonas difíciles ¿no? Que siempre es interesante conocer estas cosas y nos es verdad que te dice el ejercicio que tienes que hacer con las posturas está bastante bastante bien. Bueno, pues esto es lo que me ha dado tiempo a ver de esta revista y está bien y ahora pasamos a la revista de saber cocinar en esta revista bueno, pues hay diferentes recetas hay muchas de pescado que a nosotros nos encantan por ejemplo estoy viendo aquí una de lubina en horno con patatas y verduras que esta la solemos hacer nosotros pero seguramente que leyendo aprenderé leyéndola con detenimiento aprenderé algún truquillo nuevo el cerdo agridulce yo tengo una experiencia malísima porque una vez se me ocurrió hacerle a Juanqui cerdo agridulce y el pobre no se lo pudo comer yo creo que se me fue la proporción de la miel y bueno debía de estar incomible pero bueno no me he atrevido a hacerle nunca más igual un día me animo no lo sé más recetas que vienen sopas de verduras con huevo te hacen una sopa de verduras con las verduras en trozos y con un huevo escalfa otra cosa que vienen son los pescados de aguas frías aquí nosotros en León y provincia pues hacemos muchas recetas con las truchas por ejemplo aquí vienen truchas al horno con naranja aquí comemos sopa de truchas y muchas recetas con las truchas el salmón teriyaki que lo he comido yo creo que en algún japonés que que he ido y está bueno alguna otra receta que os puedo decir hay varias y está interesante hay un artículo de como a lo grande comí a lo grande y gasta poco la guía definitiva tiene buena pinta esto bueno pues tortillas de todo tipo hacer platos únicos y añadirles un huevo como el que hemos visto antes el plato que hemos visto antes bueno hacer purés pasteles como entrantes nos hablan de los canelones que eso sí que lo hago yo mira por ejemplo los canelones con cosas que te sonan en la nevera verduras que ves que se te van a estropear o un poco jamón que crees que se te va a estropear cualquier cosa de estas está muy bien para hacer canelones o lasañas vale porque dicen que bueno aquí sale que no se debe tirar la comida yo creo que esto es un propósito que nos ponemos todos pero yo por lo menos al menos no lo consigo al 100% casi nunca en mi nevera pero lo intento lo intento pero cuando me doy cuenta se ha calocado luego hablan de los nuevos libritos pues ya sabéis los flamenquines los sanjacobos todas estas cosas que se han hecho siempre estas recetas que se han hecho siempre pues ahora les meten verduritas que están muy bien para innovar un poco y seguro que son más sanos a mi hijo le gustan mucho los flamenquines se los hago a veces ¿no? por ejemplo este es con beregenas y salmón tiene que estar bueno como con una lata de sardinas se pueden hacer varias recetas te puedes comer desde un típico bocadillo de sardinas hasta cocas de sardinas incluso en pizzas he visto que metían sardinas en lata bueno es verdad se pueden hacer muchas cosas con una simple lata de sardinas luego los curasanes con chocolate y almendras de toda la vida que bueno para el que no esté a dieta y de vez en cuando para todos incluso el que esté a dieta pues no viene mal y nada aquí nos cuentan por lo que las fichas prácticas paso a paso de algunas de las recetas en este caso son calabazas rellenas lasaña con atún y espinacas te salen también las fotografías paso a paso las pechugas de pollo al roquefort las brochetas de salmón marino bueno vienen varias tarta de queso japonesa es una revista interesante bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado también os pido disculpas por los errores que he podido cometer en este primer vídeo de comentar las revistas espero mejorar cualquier cosa me la ponéis por los comentarios si os ha gustado el vídeo me dais un like y os suscribís al canal y hasta el próximo día conmigo 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 Gracias.